Bueno, efectivamente es bueno que la opinión pública conozca que los derechos y garantías del señor Roberto Arana Suárez se ven una vez más en peligro, tomando en cuenta que nuevamente una audiencia donde se debería considerar su libertad por otro aspecto es suspendida. Ya hemos perdido la cuenta, estamos seguros que son más de 15 veces que la audiencia se viene suspendiendo de distintos motivos y por distintas razones. Esto nos llama la atención poderosamente, tomando en cuenta que solamente es en contra del doctor Roberto Arana y que además siempre cuando se trata de un recurso donde se va a contemplar su libertad. Nosotros teníamos audiencia de cesación a la detención preventiva conforme a lo establecido en el artículo 239, numeral 2 es decir, por vencimiento del plazo de la detención preventiva y una vez más este tema se ve coartado su libertad ya ha sido sobrepasada al tiempo máximo de la detención y sin embargo estamos aquí solicitando que se instale esta audiencia y se pueda considerar este aspecto. El tipo penal que se está juzgando es legitimación de ganancias ilícitas establecido en el artículo 185 desde el Código Penal. Ya deben ser 15 audiencias que se nos vienen suspendiendo y fuera de ello también que el plazo ya sea vencido y aún así sin embargo seguimos esperando que esta audiencia se instale con una detención preventiva ya ilegal y sobrepasada en los términos establecidos por la norma.